El emprendedor tiene que tener una alta dosis de resiliencia para poder llevar a cabo y si tiene un gran propósito, si se obsesiona por el problema, yo creo que esos son como que elementos que lo va a mantener con vida en su camino emprendedor. Una obsesión por resolver un problema, no por su solución. Aquel que se obsesiona por su solución en realidad se va a encaprichar y va a perder la carrera del tiempo. Es una obsesión constante por el problema que quiere resolver, porque habrá más de una solución para llegar a este problema.